La Guardia Civil ha desmantelado una instalación situada en Segorbe, supuestamente dedicada al almacenaje, desguace y modificación de matrículas de vehículos sustraídos al objeto de ser utilizados para la comisión de robos, según han informado el Instituto Armado en un comunicado. A finales del pasado mes de mayo se denunció en el cuartel de la Guardia Civil de Segorbe el robo en el interior de una empresa industrial situada en esta localidad, en el que sustrajeron diverso material de construcción de cuantía elevada y dos camiones. Ante estos hechos, la Guardia Civil iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido tras tener conocimiento de que en días posteriores se había producido otro robo de un vehículo de alta gama en Soneja. Asimismo, tras realizar numerosas pesquisas e indagaciones, los agentes averiguaron que los efectos sustraídos se podrían haber almacenado en una finca rústica vallada en su perímetro y rodeada de vegetación frondosa, situada a unos 15 kilómetros de Segorbe, al límite con la provincia de Valencia. Una vez trasladados al lugar, los agentes observaron desde fuera que en la parcela se encontraban el camión y el vehículo sustraídos en Segorbe y en Soneja, uno de ellos sin matrícula y el otro con la matrícula falsificada. En el interior de la misma, los Guardias Civiles hallaron un total de seis vehículos que constataban como sustraídos, que carecían de placas de matrícula o estaban falsificadas, así como efectos y diversas herramientas. Todo ello sustraído en el interior de naves industriales situadas en las localidades de Segorbe, Almazora, Soteferrer, Algar del Palancia, Náquera, Canet de Berenguer y Cuart de Poblet. También se intervino una troqueladora de placas de matrícula de vehículos, junto con diez placas de matrículas en blanco. Como resultado de la gestión, la Guardia Civil procedió a investigar a una persona como supuesta autora de un delito de receptación al poseer en sus instalaciones los efectos sustraídos. A esta persona ya le constaban antecedentes por delitos de similares características contra el patrimonio. En total se han recuperado dos camiones, dos furgonetas, un turismo de alta gama y un tractor agrícola, diversa maquinaria industrial y materiales de construcción, así como una troqueladora de placas de matrícula de vehículos. Algunos de los vehículos robados eran utilizados para el traslado de los efectos sustraídos en el interior de las naves, donde se encontraban. Asimismo, se recuperaron 145 colchones y 21 almohadas nuevas, valorados en más de 30.000 euros, sustraídos en un polígono industrial de Náquera. Además, se hallaron máquinas expendedoras de bebida y tabaco sustraídas. Se continúan las investigaciones para la detención de otras personas implicadas en los hechos delictivos. Las diligencias instruidas han sido entregadas al juzgado de instrucción de Segorbe. Las diligencias instruidas han sido entregadas al juzgado de extranjero.